Bueno, yo creo que el comunicado que sacó el fondo ayer es bastante claro como mensaje a la Argentina, diciendo, bueno, hemos avanzado en la parte técnica, pero para consolidar el proceso de crecimiento tiene que haber, digamos, ajustes en las cuentas fiscales, o sea, viabilidad fiscal y monetaria. Y indirectamente dice que también tiene que haber movimiento en tipo de cambio, habiendo leído lo que salió ayer. O sea, el gobierno ahí va a tener que enfrentar, es cierto que están todos estos conflictos con, digamos, con la señora Cristina, pero me parece que ahí va a haber, ese va a ser el punto esencial.